A ver si llego acá y te sale lo de Saving, porque Dios mío. Ah, mira para allá. Ya salió. Ahí mismo que me caí. ¿Y qué carajo es esto? ¿Por qué se supone que esto esté jalando? Llegó a reser. Primero que nada. Yo no estoy jalando a nadie, yo te pido un botón y lo estaba atorocando. Ah, yo cogí para el otro lado. Esta puerta está. Ah, pero estás aquí. O sea, la puerta está en caja. Yo estoy adentro, espérate. Ya la abrí. Adentro vi una batería. ¿Para qué? No sé. Buenas tardes, caballero. Ya volví, ya volví. ¿Para qué es esto? Ah, mira. ¿Para aquí? Ah, pero la batería como que no tiene suficiente. ¿Y dónde se carga esto? Para cargarlo aquí. No. Ah. Ah, pues espera. Se va a ponerlo otra vez. Ahí, ahí, ahí. Espérate, se sigue. Pero dale vuelta. Es que está jodida cámara de este porquería juego. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya. No sé, traje. Vamos. Cogela, cogele, cogele. ¿Está completa? ¿Está completa? Pues cógela, a ver, cógela, a ver. Porque es que va a seguir bajando. Cógela cuando esté completa, a ver. Ahí, ahí. Y creo que hay que ponerla en el ascensor. ¿Qué ascensor? Ah, en el ascensor acá. Y este botón. Ah, y ahora no montamos tú. ¿Está otra? ¿Está otra? Sí. Ay, Dios mío. Claro que no puede ser así de fácil. ¿Y dónde cargar está la otra? Mira, vamos a entrar a la casa a ver si está ahí. Aquí fue donde yo encontré esa. Pero tú no ves que no llega, es que sí será. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Será para acá arriba. Pero... Ah, mira la ya arriba atrapada. ¿Cómo? Ahí está. Ahí está. Vamos a cargarla. ¿Vale? Sí. Tengo algo bajando, que está el juego labioso. Ah, que le dio. Ay, Dios mío. Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. ¿Cómo estás? ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Papá! ¡Llama de esto, papá! ¡Papá! ¡Sí, tueve! ¡Es un imán! ¡Pato! ¡Pato! Un imán para que por ahí Ah mira, si ¿Y por qué lado lo muevo? Ah, lo pego Ah, eso te comentó Pero entonces lo muevo para que la no Eso tiene, no sé, que está haciendo Vamos a ver, abre la puerta Si, si, si Hay que pasar por aquí para abrir la puerta Pero que falta de respeto No sé No, es que estoy aquí Y tú abriendo y se dejando una mierda de esas Pues mera no sé Pues será que hay que como que impulsarnos así Y podemos agajar, hostia Ah, yo creo que sí Que hay que impulsarnos así Sí, mera la ventana ya ha ido Al lado y Derecho Pues poco Mira, ¿qué le pasa en los huevos? Ah, yo Pues si funciona Pero a la vez como que no sé Es posible eso Pero llegué Preparate, es mental, me... ¡Tía, lo vuelvo a coger! ¿Dónde me lo cojo o no? Abájate No sé, no sé, quiero bajarle la mano derecha Me voy, voy a inclinarme Para donde me toca Ahí está ¡Pero y como yo me caí! ¡José! Yo estaba en mi teléfono, fíjate No está, ya te abro la puerta ahora Sí Cuando este pendejo perro Quiera coger la tabla bien La coge, ya Ahí, ahí Curiosidad Qué madre, estabas bloqueado ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Aaah! 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 ¡Jajajaja! ¡Venga, vamos! ¡Toma a la derecha! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No la co 달�o! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 no módulo Hay que conectar un tubo, ahí está tubo, este tubo, hay que conectarlo allá, ahí está, está fuego, está acá, fuera de otro lado, fuera de otro lado, así, así, Espera, no llega ahí No llega No llega ¿Cómo está el primero acá? Yo creo otro tubo ¿Cómo está el segundo tubo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no, no. Llegó pero se cayó. Gracias. Yo creo que yo puedo llegar. Gracias. 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 Gracias.